Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro En Pier Santi, cada campaña ratificamos nuestro compromiso para maximizar el rendimiento de tus cosechas Pier Santi, buenas cosechas Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora a todo lo que existe en el mercado Richiher Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Hoy presentamos WL 622 y WL 1090 Dos variedades superadoras en sanidad y producción forrajera Además de Habextra, la primera alfalfa del mercado argentino mejorada con biotecnología Somos innovación y calidad Somos WL, somos Alfalfa Pasión Hola, muy buenos días En este espacio forrajero hablamos con Fabián Russo, presidente del clúster de alfalfa Él nos va a contar en qué están y qué proyectos tienen para nuestro año 2023 Hoy estamos comparados con la alfalfa que se hace en California, Estados Unidos Y tenemos también la posibilidad y la suerte que estamos en contraestación Entonces los países demandantes en el invierno nuestro demandan a Estados Unidos Y en el verano nuestro nos demandan a nosotros O sea que ni siquiera competimos, ni siquiera competimos Podemos trabajar totalmente todo el año para que los proveedores siempre tengan su alfalfa Mirá, nosotros en el clúster tenemos productores de 20 hectáreas hasta 600 hectáreas O sea, en el clúster está el chiquitito, el mediano, el grande Por número de hectáreas, por calidad de producción hay una variedad tremenda Entonces, todo aquel que haga alfalfa y se quiera acercar, bienvenido sea Y nuestra visión para el 2023 es clara, es llegar con un grupo de gente De empresas, de organizaciones, ya bastante amalgamado, bastante aceitado Para que del 2023 para adelante los proyectos ya se vayan concretando Y vayamos sumando ya nuevos proyectos Tenemos canales de comunicación como el Instagram Canales de comunicación como un teléfono particular No quiero dejar de resaltar el espacio que ustedes nos dieron también Porque de esto se trata el clúster, el ganar-ganar Y ustedes son parte de ese eslabón La comunicación, los espacios de transmisión de todas estas cosas Yo, la verdad que en nombre del clúster le tenemos que agradecer a ustedes, Iván Y los profesionales que permanentemente nos están asistiendo con total desinterés Como el ingeniero Pablo Catani, con su asesoramiento en forraje Que la verdad que es un orgullo tenerlo Y como lo del ingeniero Daniel Basigalup, reconocido mundialmente con el tema alfalfa No quiero dejar de tener esos reconocimientos porque es parte de toda esta cadena Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Tolvas autodescargables, vainero Eficiencia, agilidad en cada movimiento Robustez, con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse es posible Muy bien Lo inero Si Lo inero Engier Lo at lo que hacemos Lo enero ni